¿Qué tal familia de Te Vemos? Qué gusto me da saludarlos, soy Ismael Faisal, espero que ustedes estén muy bien desde donde nos vean en plataformas digitales, un fuerte abrazo. Y si están viajando en estos momentos en las orugas, bueno pues los acompañamos un ratito y ya mérito llegan a su destino. Pero para eso pues hay que manejar la energía correcta y una de estas formas de manejar energía es hacer rituales. Tenemos a una experta en estas cuestiones de hacer rituales correctos para la abundancia y para un montón de cosas. Mi queridísima Edith Luna que ya ha estado con nosotros, bienvenida Edith, ¿cómo estás? Gracias Ismael, pues yo gustosa, realmente ha sido muy bien recibida todo esto de los rituales, porque al final de cuentas recordemos que la religión que yo tengo que es Wicca es para que ustedes estén bien, ayudarlos a encontrar el camino que verdaderamente ustedes necesitan y todo es a base de magia verde. Ahora les traemos las velas de la prosperidad y la abundancia que se enciende cada mes. Lo que nosotros conocemos es como este ritual que nos venden en la iglesia o en el mercado, que son las 12 velitas, a veces vienen en manzanas, uvas o son estos velones como de lapicito que son de diferentes colores. Los colores también tienen que ver en la colorimetría de las velas, entonces también es algo importante. Enseñar a hacer sus velitas de la prosperidad, donde van a poder enseñar a encender su veladora mes con mes. ¿Qué ingredientes necesitamos para la macumba de hoy? La macumba de hoy, vamos a necesitar pues ingredientes bien facilísimos y visitan la página de Saumerio San Mor, ahí hice el video, canela, romero, mostaza, semilla de mostaza y una morucita de pirita, la pirita es esta piedra, esa es como comúnmente ustedes la van a ver en la venta de las tiendas esotéricas, pero para las velas las vamos a necesitar en morucita. Ok, de todas formas les vamos a dejar la página de Edith, que ahí pueden adquirir absolutamente todo en Saumerio San Mor y para que no se compliquen. Edith, antes de empezar con el ritual ya está acá Andy, bienvenida mi querida Andy. Muchas gracias. Oye, explícanos como todos estos elementos que traes aquí en el altar que nos montaste el día de hoy. Ok, el altar para mí es algo muy fundamental porque yo trabajo con los cuatro elementos, los cuatro elementos que son fuego, agua, aire y tierra. Ok. Sí, ella es mi diosa, es mi Jecate, así como Maribu conecta con los ángeles, yo trabajo con ella, ella es mi diosa y es mi tierra, es mi centro, es mi péndulo. Y otra, para que no le tengan tanto miedo, a esta estrella de cinco picos, generalmente la gente se asusta porque piensan que es del diablo. Pues, después vamos a hacer la misma conexión, es tierra, fuego, aire y agua y el pico de arriba es nuestro espíritu, es con lo que trabajamos. Perfecto, y vamos a empezar entonces, ya tenemos nuestras 12 velas, ¿qué tenemos que hacer? Parte importante es que tenemos que tener nuestra mesa de trabajo y pues las manos aquí de la doncella. ¿Vas a sacar 12 velitas? 12 velas. 12 velas, porque recuerden que son los 12 meses. Perfecto, y vamos a empezar entonces, ya tenemos nuestras 12 velas, ¿qué tenemos que hacer? Ok, ya tenemos las 12 velas y te fijas cómo quedas con el centro de trabajo. Ella hizo, o sea, ella quiere amor. Ajá. Por lana, pero si ella quiere amor, pues... Acuérdate, ¿tú cómo las acomodaste? Sí, 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 sí. Entonces, ya desde ahí vemos la primera intención. Ok, vamos a levantar todos los páginos de las velitas, esto porque las vamos a empezar a hacer como un forrado. Entonces, con tu mano derecha vas a agarrar canela con tres dedos. Siempre hay que utilizar los tres dedos porque son las pizquitas y vas a irte de velita en velita. Recuerden que la canela es el primer motor para atraer el dinero. A la canela le vamos a poner ahora romero. Igual con los tres dedos. Tres deditos. ¿El romero para qué es? El romero es una de las siete hierbas mágicas dentro de la herbolaria mágica porque es limpieza energética. El romero nos ayuda a hacer limpieza energética, o sea, ¿qué vas a repeler? Pues vas a repeler toda aquella gente que está como hablando de ti, como esta hazaña que te tiene y sobre todo nos sirve de protección. Yo como tal, yo sugiero que cuando sea este como primero de mes, sea la velita chiquita en primera por seguridad de tu casa. Que se consuma rápido. Que se consuma rápido con tu petición. Y la segunda y la más importante es que si tú aquí estás teniendo una intención y si tú apagas la vela, pues entonces puede perder la intención. Se puede esfumar a la hora que apagas la vela. Entonces ahora le vamos a poner una bolita de pimienta negra. ¿A cada vela? A cada vela. ¿La pimienta para qué no sirve? La pimienta negra es específicamente para las envidias. ¿Una? Una. Ahí sí no se le puede poner más. No, no, no. Ok, tenemos la pimienta y ahora nos vamos sobre la semilla de mostaza. La mostaza es una semilla próspera, abundante para el dinero. O sea, es un ritual edit, o sea, como muy completo, ¿no? Dinero, envidias, este... Amor, porque al final de cuentas, toda la protección, aquí ya lo tenemos representado. Ya desde ahí que tú le estás dando la intención, le estás proporcionando el amor junto con el romero y el laurel. Ahorita vamos a echar el laurel. La vamos a partir en trocitos pequeños para que queden dentro. ¿En 12 pedacitos o en varios? En los que quieras. Si te quieres acabar la hoja y si no, pues, claro. Andrea, recuerda siempre la intención sobre todo. O sea, cuando hagan, familia, su ritual, háganlo concentrado. Oye, falta la pirita. Y la pirita, fíjate, tiene un efecto en las velas. Lo pongo igual, ¿verdad? Sí, a veces se desaparece. ¿Por qué? Se quema con tu petición del universo. Ah, cuando quemas la vela ya no está. Tú buscas los restos y muchas de las veces ya no está la pirita. Ya no está, sí. Pero si ya no está, significa que entonces sí se puede, o sea, si lo intencionaron. Claro, es importante cuando tú estés haciendo tus velas, no tengas el miedo de que no vaya a funcionar, porque recuerda que nosotros, aparte de utilizar la magia, estamos utilizando la ley de atracción. Luego, vamos a sellar las velas. Es una vela dorada. Es una vela dorada. Como tal. Vamos a visitar la vela dorada para sellar la vela. Esto sí lo tienes que hacer bien concentrada, Andrea, porque todo lo que tú estás deseando en el sellado de la vela dora es donde va a quedar plasmado, ¿estamos? Entonces, prenda su vela. Con la cera la vas a vertir. Todos los elementos tienen que quedar sellados. Ok, Edith. Andy ya acabó de poner la cera en cada una de sus velas, de la cera de la vela dorada. Aquí, en este caso, a Andrea le queda un poco de vela, la vamos a dejar consumir para que toda la intención quede ahí con el fuego. Recuerden que la flama lo que representa es nuestro fuego interior. Esto es su luz, su vida, su armonía, su energía. Entonces, la vamos a dejar que se consumir. Y, pues, ahí tienen sus 12 velas para cada primero de mes. Recuerden que las velas, de cada primero de mes, las pueden conjugar con la Divina Providencia siendo católicos. ¿Dónde las guardamos? Las podemos guardar incluso en la misma cajita. En la misma cajita, su mismo estuche. Este, aquí mismo las pueden volver a meter. Muchas gracias, mi querida Edith. Andy, pues, guardar sus velitas. Ya tienes tus velas para todo el 2023. Y, familia en casa, háganlas. Ya saben, este, aquí se queda, bueno, pues, por supuesto, todos los ingredientes y todo lo que necesiten. Edith, ¿dónde te encontramos y cómo te contactamos? Pues, me encuentran en Saumerios and More, Facebook, Instagram y ahí en la página directamente tiene mi web. Ok, perfecto. Hagan su ritual y que el 2023 nos pinte increíble para todos. Paréntesis, es increíble porque es número 7 y el número 7 en el tarot es la carta del carro. Va a tener mucho movimiento para todos. Entonces, aquellos que quieran emprender un nuevo negocio o quieran hacer más, es momento de subir el escalón. Y lo conjugamos con el conejo. En el año chino toca el conejo. Entonces, todo se va así. Entonces, se intencionan sus velitas correctamente. ¿Sí? Ojo. Ve, tienen todo a su favor, tienen todos los elementos a su favor. Año chino conejo, número 7 cabalístico. Número 7, ¿por qué cabalístico? Son 7 días de la semana, tenemos 7 vértebras cervicales, tenemos 7 colores en el arco iris y tenemos un montón de cosas que reflejan en todo número 7. ¿Sí te crees? Me gusta. Vamos a tener un excelente 2023. Perfecto. Gracias, mi querida Edith. Gracias, Andi. Gracias. Familia, te vemos el mejor de los años, por supuesto, y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.